Dos integrantes de una familia fueron arrastrados por la corriente de un arroyo que se desbordó y fueron encontrados sin vida tras una fuerte lluvia en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Se trata de un menor de un año y medio de edad, así como su madre, las personas que se encontraron sin vida. Las autoridades siguen en búsqueda de otro menor de 12 años. Elementos de protección civil municipal, así como del ejército, participaron en las labores de rescate.